Si está buscando comenzar a ver Shukyuki no Soma, es posible que se pierda preguntándose el orden correcto para ver Shukyuki no Soma, y en este vídeo estoy aquí para explicar el orden cronológico correcto para ver Shukyuki no Soma. La primera temporada fue lanzada en 2016 llamada Shukyuki no Soma, y esta primera temporada tiene 24 episodios para ver, y la segunda temporada fue lanzada en 2016 llamada Shukyuki no Soma, ni no Sara, y esta segunda temporada tiene 13 episodios para ver, y la tercera temporada se dividió en dos partes, la primera parte de la tercera temporada se llama Shukyuki no Soma, San no Sara, y esta primera parte tiene 12 episodios para ver, y la segunda parte de la tercera temporada se llama Shukyuki no Soma, San no Sara, Tutsuki Resaen, y esta segunda parte tiene 12 episodios para ver, y la cuarta temporada se lanzó en 2019 llamada Shukyuki no Soma, sin no Sara, y esta cuarta temporada tiene 12 episodios para ver, y la quinta temporada se lanzó en 2020 llamadas Subyuki no Soma, Go no Sara. Y esta cuarta temporada tiene 13 episodios para ver. Y ahora se acabó y no hay más episodios para ver hasta el momento en que estoy grabando este vídeo. Y hasta el próximo vídeo.